Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INAH en sus propias palabras. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Yo soy Juan Stag y esto es Radio INAH. La Secretaría de Educación Pública y CONACULTA a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa en el que nos acompañan una vez más Lilia Hernández Alvarrán y Yesenia Peña Sánchez. Bienvenidas, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Y como ellas son multitemáticas, hoy vamos a hablar de otro tema con ellas. ¿Qué va a hacer? Ellas le han puesto por nombre a esta conversación Entre Tradiciones e Innovaciones de la Cocina Ñañú. Ñañú, ya vamos a ver qué es Ñañú, porque si no el público que nos escucha va a decir ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? Si estamos hablando de cocina. Bueno, antes de iniciar la conversación haré, como acostumbramos, una breve semblanza de Lilia y de Yesenia. Lilia Hernández es licenciada en Antropología Social, maestra en Etnohistoria y doctorante en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de investigación versan sobre Antropología de la Salud, de lo que ya hablamos aquí, y Antropología de la Sexualidad. Es profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde imparte materias relacionadas con temas de género, sexualidad y técnicas de investigación etnográfica. Entre sus más recientes publicaciones está Entre Saberes Ancestrales y Conocimientos Contemporáneos, Las Representaciones y Prácticas Curativas en Xuchitlán, Comala, Colima. Sí. Bien, es nada más por dar algunos palomazos en el currículum. Yesenia Peña es antropóloga física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Ciencias Médicas por la Universidad de Colima, y doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesora de la ENA e investigadora titular C de la Dirección de Antropología Física del INAH. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora fundadora de los posgrados en Sociomedicina de la UNAM y de la UDG, en donde imparte las materias de procesos bioculturales en salud y de lo local a lo global, los sistemas de salud. Sus líneas de investigación están enfocadas a la antropología de la salud, de la alimentación y la sexualidad. Ha dictado numerosas conferencias y ponencias nacionales e internacionales, publicado varios libros y artículos sobre temáticas de salud, alimentación, modelos bioculturales, medicina tradicional, género, sexualidad, discapacidad, vulnerabilidad y discriminación. Y lo que se acumule. Entre otros, como dice, y lo que se acumule. Y la alimentación. Muchas gracias de nuevo por compartir con nosotros sus experiencias, su trabajo de campo, sus conocimientos, sus investigaciones, que como dijimos al principio, esta conversación será entre tradiciones e innovaciones de la cocina ñaño. Antes de entrar al tema de, ¿qué es esto de ñaño y por qué no otomí? Ñaño es la forma en que se autodenominan en su lengua. Otomí es un término que los nahuas le pusieron, bueno, más bien los mexicas, perdón, los mexicas le pusieron a los ñaño. Entonces, su forma de rescatar su lengua y su identidad es denominarse como ellos en su lengua se dicen a sí mismos. Que es ñaño que quiere decir el que canta con la nariz. El que canta con la nariz. O el que habla con la nariz. Por eso se oye muy ñasal y cutural. Muy aspirada, claro, muy suavecita en las fricativas, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, bien, pues vamos a hablar un poco antes de entrar de lleno al tema sobre qué sabemos o qué tenemos o qué fuentes han abrevado en este tema, de saber qué tanto conocemos de cocina prehispánica, qué antecedentes hay, en qué regiones o especialmente en la zona en la que estamos platicando. Claro que sí, pero bueno, pues tenemos que pensar que hablar de cocina, de alimentos, de bebidas, es posicionarnos en una historia dinámica, ¿no? Una historia que ha tenido cambios en la que concurren no solamente cuestiones de carácter ideológico político, sino también gustos, saberes locales, resistencias, territorios y un cúmulo de conocimiento que nos permite establecer cómo se da desde un inicio la relación hombre-naturaleza-sociedad. Y pensar esta relación es pensar en las formas dinámicas no sólo de cómo se ha adaptado el ser humano y los diferentes grupos al entorno, sino también de cómo se van construyendo esos gustos, esas tradiciones y esas mecánicas que los llevan a generar cocinas particulares. Bajo ese tenor, entonces podemos decir que efectivamente hay como momentos críticos y liminales que nos hablan desde la percepción del alimento, su búsqueda, su obtención, su preparación y tecnologías que se le da, hasta cómo se presenta en la mesa y cómo se desecha. Entonces, a nivel prehispánico, según la región, se puede hablar de regiones gastronómicas, de regiones culturales, de rutas, o por cuestiones donde hay en específico algún recurso. Nuestra cultura se ha caracterizado en las zonas mesoamericanas por el recurso principal del maíz, de la milpa, y de esto que se le llamaba la cuarteta básica de la alimentación prehispánica. ¿Qué son? El maíz, la calabaza, el chile y el frijol. Así es, y que se consideraba que era una alimentación como básica, pero que se complementaba con todo un conjunto que iba de la mano con los ciclos de la naturaleza, las estaciones y las recolecciones, la caza, la pesca, etc. Es decir, no es que se dieran separados, si una cosa lleva a la otra en ciertos momentos, cuando se acaba el contenido de la milpa. Entonces, como suplementos. De hecho, Carlos Viesca decía que a la llegada de los españoles, en realidad nuestra población no tenía grandes enfermedades. Montevallo hablaba de que esta alimentación, pues se podría considerar una alimentación baja en calorías, pero suficiente para mantener la salud de las personas, de nuestros grupos indígenas, y que tenían una gran actividad física y un gran conocimiento de la naturaleza. Y nuestra propia compañera Cristina Barros comenta que la alimentación prehispánica, como tal, era una alimentación inteligente, porque permitía sobrevivir. Y cumplir todas las necesidades. Era una alimentación muy basada en tecnologías de asar. Aquí no se conocía el freír. El freír lo trajeron los europeos. Eso fue con la colonia. Si no había manteca, no había aceite. No, eran otras formas. Eran los hornos de tierra, era el asado, y era toda esta tecnología sobre comales, coser sobre comales más que de otra forma. De hecho, tenemos las tecnologías básicas, como habla la maestra, tenemos varias herramientas. El comal, el molcajete y el metate. Son como las tres herramientas que han sobrevivido desde épocas prehispánicas y que encontramos en nuestras culturas actuales indígenas, y que muchas veces se manejan a nivel popular. Y en cuanto a tecnologías, el horno de tierra es como un gran emblema. Pero estas tecnologías van asociadas con los elementos del entorno. Hablar, por ejemplo, de la tortilla, de las grandes zonas donde se echaba tortillas, hablar también de las grandes minas de cal, porque se requiere calidra para complementar. Para el que está mal. Exacto. Hablar también de algunas zonas donde hay minas de tequesquite, esta como tierra sabrosa que te sabe a sal. Se usa como sal. Se le echa el chayote en Oaxaca, por ejemplo. Ya ven cuántas de nuestras compañeras no venden sus chayotitos o sus elotes con tequesquite y pericón también, ¿no? Que es muy buena para el estómago. Y de hecho, es hasta medicinal. El pericón es una flor, ¿verdad? Sí, sí. Exactamente. Y de hecho, es muy medicinal también. ¿Por qué? Porque es para las cuestiones gástricas, ¿no? Inflamaciones, dolores, gases, y se les daba a las vacas. Entonces, en estas épocas con el contacto, pues hubo una serie de intercambios de recursos, ¿no? Y entre los recursos que se van intercambiando son estas tecnologías. El freír, como dice, el cocido que se traen, las sopas y una serie nueva de elementos, ¿no? Una serie de frutas, una serie de implementos. Pero lo principal aquí es cómo a través del tiempo, a pesar de idas y vueltas, ajá, prevalecen esas tecnologías, esas herramientas, y se van generando innovaciones dentro de. Y dentro de las innovaciones y nuevas creaciones, pues podemos hablar de los grandes comensales que se daban, sobre todo en los sitios conventuales, donde se empieza en la época de la independencia, a hablar de unos platillos que hoy son la delicia de lo que llamamos la cocina mexicana, ¿no? Como chiles en hogar. Claro. ¿Qué te gusta? El mole. El mole. Es famosísimo el invento, el mole. Exactamente. Pero, ¿qué pasa cuando llegan los europeos? Desprecian la comida mexicana, la ven con curiosidad, bueno, azteca, bueno, local, mesoamericana. ¿La ven como la rechazan, la integran? ¿Qué pasa con el contacto? O sea, ¿qué actitud tienen los europeos? Recordemos que la alimentación para los grupos prehispánicos formaba parte de su cosmovisión, de su territorio, de sus prácticas. Entonces, no estaba alejada de muchas de las prácticas rituales que tenían. Una de las prácticas rituales por excelencia eran hacer estos muñecos de amaranto, ¿no? Y ponerle sangre. Entonces, se prohíbe el amaranto, por ejemplo. En estas épocas se prohíbe el amaranto. Ese es uno de los típicos, ¿no? Pero sí, sí hay un tanto de desprecio porque había, por ejemplo, el perro, el xoloscuincle, que se consumía también. Era mal visto el consumo del xoloscuincle. Por eso también ellos traían mucho de sus alimentos, trajeron la gallina, trajeron los chivos, trajeron las vacas, los cerdos, porque eran parte de su alimentación para de alguna manera cubrir sus necesidades, su visión también cultural de la alimentación. Porque aquí estamos hablando como de un choque, un poco cultural, que eso no quiere decir que no integraron alimentos. Por supuesto, venían en busca de especias. Claro, para el mercado y demás, ¿no? Y se llevaron varios alimentos, que también fueron un poco la integración para la cultura de ellos. Pero sí hubo un pequeño choque. Sí. Pero también el estar viviendo aquí implica que también consuman lo que hay aquí cuando no pueden cubrir todo. Y entonces también hubo un intercambio. Fue como un proceso muy dinámico de un poco de choque y rechazo. Pero también integración, ¿no? De otras cosas. Y ahorita que Lili estaba comentando lo del perrito, de hecho en Colima, una de las recetas tradicionales que se encuentran a nivel oral todavía es el consumo del chichi escuincle, que es una variación del cholo escuincle. El chichi escuincle en vez de este cholo que es de alto, delgado, sin pelo. El chichi es chaparrito, chiquito, compacto y patas cortas. ¿Y por qué el chichi escuincle? ¿Cuál era el platillo que se hacía en esas zonas? Era perro cebado. Chichi escuincle cebado. ¿Qué quiere decir esto? Que desde pequeño el chichi escuincle se le daba pozole. Esta bebida ritual. Y pues maíz tierno y todo eso. Entonces aquello de haber tenido un sabor, se le cebaba, se le engordaba y como lechoncito o cochinito, después se consumía. Pero aquí en México, por ejemplo, ¿qué aves había? Mencionaste la gallina. La trajeron los europeos. La trajeron los europeos. Aquí se consumía el guajolote. El guajolote. El guajolote era... Había paloma aquí. Sí, había palomas, cocolitas y todo esto. Sí, algunas pájaros y vestes. Pero del que se tiene como más registro del consumo era el guajolote. El guajolote sí era por excelencia un ave que se consumía con mucha frecuencia aquí y que también para cuestiones rituales incluso se ha usado. Con la llegada de la gallina, bueno, ya viene otro cambio para el consumo, pero es en particular. Mira, te voy a decir algo que escribió Saúl Millán. Muy interesante sobre la mitología náhuatl. Aquí te lo traigo. Sobre la leyenda de los soles. Dice, donde se testigua que las humanidades sucesivas, ¿no? Pues han pasado como por una espiral evolutiva, donde manifiestan que su forma de alimentación coincide en cada proceso de cambio con un modelo corporal distinto. Por ejemplo, dice, los ángeles se transformaron en sopilotes cuando se alimentaban de carroña. Los gigantes se volvieron insectos por su propensión a la antropofagia. Los hombres que comían piedras adoptaron la fisionomía de monos u osos. Es decir, la comida y el alimento traza una barrera cultural que distingue a los humanos de lo superior, de lo divino o de las fuerzas de la naturaleza. De hecho, en algunos lugares a nivel cultural se habla que antes el hombre era guajolote y que precisamente por eso se hacen todos estos rituales del guajolote. Sí, para muchas fiestas todavía hoy en día, las bodas en muchas zonas indígenas, en Oaxaca, por ejemplo, el guajolote no es mole con gallina, es mole con guajolote y tiene que ser guajolote porque tiene un sentido diferente por la cercanía que se tiene al animal. Tomar en cuenta que la alimentación, la forma de preparación de alimentos, como bien comentaba Yesenia desde mucho tiempo atrás, está muy relacionada con la relación que el ser humano tiene con la naturaleza. Y no nada más en cuanto a que sepa qué aprovechar, sino que forma parte de su identidad, nosotros somos naturaleza. Esta visión que se ha perdido mucho a nivel contemporáneo o en las ciudades, de que somos naturaleza y hay que comer o consumir o estar cerca de lo que es semejante a ti. El guajolote, el guajolote, el maíz, el frijol, la calabaza, tiene un papel crucial en la alimentación, no solamente por tradición para comer, sino porque forma parte de mí, de mi historia, de mi cultura. Y es lo que me constituye, esta carne, este cuerpo que tenemos está constituido de maíz porque es el que nos da la tierra para alimentarnos y para crecer y desarrollar. Y tiene mucho ese sentido. Por eso cuando nos preguntamos, bueno, por qué la gente no cambia el guajolote por gallina o por qué no cambia, no sé, un plato de sopa por una salchicha, es porque también tiene ese sentido. Lo que me constituye, lo que me forma, el cariño, el amor, la relación con la naturaleza que tiene. Y sin embargo ahora a nivel global donde ya hay una introducción muy clara de industrialización y alimentaria y donde hay una escasez económica, una escasez de recursos y demás, sí hay una serie de intercambios donde tienen que innovar para seguir con esos platillos pero con otros ingredientes porque en ocasiones no alcanza. ¿Qué diferencia hay entre el guajolote y el pavo que se utiliza en otras partes del mundo? Claro que sí, bueno, a entrada en México hay dos tipos, el guajolote silvestre, el que conocemos, y el guajolote, el que le llaman ocelado, que está en la zona sur, que tiene unas plomas muy bonitas, ocelado porque es cafecito con negro. Se considera que estos pues tienen unas prácticas específicas diferentes, son más pequeños, y el otro pues tiene, ya es industrializado, hormonizado, es a través de una serie de procedimientos industrializados para su crecimiento, por eso encontramos pavos de 2, 3, 4, 5 y hasta de 10 pechugas, que es muy diferente. Entonces la alimentación del guajolote a nivel silvestre pues son lo que come de granitos, lo que come de insectos, a nivel de granja lo que se le da de granitos e insectos, y hoy todavía la gente tiene mucho a esa distancia, no es lo mismo por ejemplo un guajolote de granja al guatojolote que compras, o no es lo mismo una gallina de rancho o de granja a la gallina que compras. Igual el huevo, ¿no? Sí, y sobre esto también hay una serie de estructuras que se van integrando, ¿no? De representaciones, como por ejemplo la representación de que en algunas zonas comer gallina, comer ciertas carnes, está tan hormonizada que puede a los chicos provocarles un desarrollo más temprano, como a las mujeres, que se desarrollen sus cenitos, que esto que lo otro, y prefieren limitarlo. Y en la zona del Valle del Mezquital es muy constante que nos hagan, que nos comenten sobre eso. Pero también está al otro lado de la moneda, ajá, gente que ha migrado mucho, gente que tiene contacto, no solamente con la zona centro de México o con las capitales, sino hacia Estados Unidos, que cuando regresa a sus zonas indígenas, por supuesto que trae la idea que comer bien es comer alimento procesado, salchicha, yogur, quesos, entre otros, porque también tiene la idea de que como es autorizado o avalado por la asociación pediátrica de no sé qué, pues ya con eso también eso se está incorporando en las comunidades y en nosotros pues con mayor razón, ¿no? Por los medios de comunicación. O sea, ¿también hay algo oficialista en eso? Pues también más bien es meter una idea de un consumo para generar pues mayores compradores y si a eso le vamos anexando las problemáticas contemporáneas que tenemos sobre los territorios indígenas, ajá, los despojos, lo que hay sobre la pérdida de flora y fauna, la pérdida y todo lo que son los programas que han pegado duro al campo, la pérdida de la milpa para muchas zonas, ¿no? Como un eje no sólo de autoconsumo sino también de intercambio local o regional, extinción de especies, biopiratería, ajá, y que ahora pues tenemos todas estas cuestiones de transgénicos y demás que también hay una lucha y resistencia de nuestros pueblos por conservar, entonces la lucha es dura, ¿no? Claro. Lilia, mencionaste que los españoles venían buscando las especias, ¿qué tipo de especias pudieron haber encontrado? No las que eran de las indias. No las que esperaban. No, pero ¿qué especias había aquí? No sé, pienso en tomillo o en las hierbas como la ruda, el romero, ¿qué había, qué encontraron los españoles aquí? Esas plantas las trajeron. Ellos trajeron. Ah, ¿no son nuestros? No, 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 no. Hierbabuena, tomillo, mejorana, ruda, son de origen asiático y árabe, entonces esas son plantas que incluso trajeron ellos para acá, porque esas plantas no eran de aquí. ¿Y aquí cuáles había? Aquí epazote, por ejemplo. Epazote. Epazote, sí había, por ejemplo. Entonces aquí tenemos muchas dimes y diretes, o sea, muchos dimes y diretes sobre qué se llevaron y qué trajeron, porque pues hay que hacer una exploración muy profunda. Creo que de los libros que han producido más es el de Hernández, ¿no? Que habla precisamente de todo un catálogo, de Francisco Hernández, todo un catálogo de plantas y animales que había en la Nueva España a la llegada de los españoles, ¿no? Y entonces lo ponen a él a que haga el recreo de dibujos y demás y muchos de estos están extintos. Lo que sí podemos decir es que Caballero habla de que hay actualmente en México cerca de 5.000 especies de plantas de las cuales 1.500 son consumidas para diferentes usos, tanto medicinales como alimenticios. Y que, por ejemplo, él invita a explorar algunas plantas que no son de uso común en el consumo alimenticio para todas las gentes, pero sí en los consumos de diferentes grupos indígenas. Como por ejemplo, dice, pues habría que explorar por esta debacle económica el quelite. Tendríamos que explorar los diferentes tipos de quelite. Tendríamos que explorar también lo que es la malva, las acelgas, ¿no? Entre otras tantas. Los quintoniles. Ajá, pues es un tipo, todas son... Son formas de quelite. Quelites. Ah, es quelite. Es un quelite. Son grandes las variaciones. De hecho, hoy en día encontramos todo un acervo de más de 40 tipos de variaciones de quelites que hizo el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador. ¿Es un gran? Efectivamente. ¿Y el jitomate? Mencionaron cuatro, bueno, mencionaste, Lila, bueno, maíz, frijol, chile y calabaza. El jitomate vino después. Ah, se vino después. Había, había un tipo de jitomate aquí. Silvestre. Silvestre, diferente. Y tomatillos. Y tomatillos. El jitomate, como lo conocemos hoy en día, ya es diferente, es una cruza y también ya fue una cruza con algunas especies que trajeron. ¿Y el tomate verde? El tomate verde había parecidos. Tomatillos silvestres. Ah, tomatillos. Pero también ya, el tomate verde y el jitomate, como lo vemos hoy en día, ya son diferentes. Y de hecho, pues también ya sabemos que hay híbridos que ahorita ya polulan por todos lados. Como el aguacate. El sabor y lo pruebas en el sabor. Como ha variado. Y precisamente grupos como el ñaño, grupos indígenas, es lo que tienen también esa capacidad todavía de ser como catadores, ¿no? Por ejemplo, ellos pueden distinguir perfectamente cuando es un tomate híbrido de un tomate producto de milpa. Cuando es un maíz criollo de un maíz que no es criollo, ¿no? En el sabor y también en lo que son las semillas y en la propia planta. Y esto paste a los insectos también. Lo que es un escamol fresquecito, recién sacado y todo picoteado el señor que lo saca. De lo que es el escamol congelado porque pierde propiedades y sabores. Y de las trampas que se hacen también en algunos restaurantes. Porque en vez de escamol, o sea de hueva de hormiga, pues te dan hueva de mosquita. Ah, no sabía. Exactamente. Y te lo están cobrando a 500, ¿no? Entonces, ¡ay! Pero en fin, bueno, ¿qué pasa en la época colonial o virreinal con la cocina? Entonces ya se, ya que digamos hay una aceptación de los europeos por nuestros productos y también integración de los... O negación. O negación. ¿Cómo se integra? ¿Cómo cambia? ¿Cómo varía la comida? ¿Cómo es la comida virreinal? Por ubicarla en una época... Primero, bueno, lo primero es la integración, te digo, de la cuestión frita, de los aceites, de ese tipo de tecnologías y de guisos, ¿no? Y habría que ver, porque no era la misma forma de alimentación también de los, todavía de los indígenas que estaban, que había, con los españoles que llegaron y los españoles que, digamoslo así, formaban un sector más popular y la de los españoles que eran, pues, toda la zona... La élite. La élite, ¿no? Claro, claro. Dependiendo lo que los españoles les dieran de consumir. Entonces, ahí también eso tiene que ver con que se empiecen a mezclar las formas de alimentación. Y algo más, que es crucial, la llegada de los pueblos negros y asiáticos. Y filipinos. Que también traen toda una forma de alimentación y algunos productos, ¿no? Por ejemplo, el coco. El coco entra, el coco viene con ellos, el mango manila. El mango de manila. Y nada viene con ellos, el tamarindo viene con ellos, ¿no? Ajá. Porque esos productos... ¿El coco de dónde es, perdón? El coco es asiático, los asiáticos, el filipino, pero lo trajeron. Lo trajeron los asiáticos. Ajá. Y también el mango y el tamarindo, por ejemplo, que hoy en día en las zonas de costa es muy consumido. El colima, todo el occidente, o sea, todo eso llega. Sí, pero todo eso llega y entonces se empiezan a hacer... Ellos también tenían otras formas de cocinar, ¿no? El arroz, por ejemplo, también cuando llegó. Llegó con las poblaciones asiáticas, filipinas, chinas, coreanas, que llegaron también con la colonia. Y todo eso generó mucha mezcla de ingredientes, de especies. Los españoles, pues, venían en busca de especias, pero también las vinieron trayendo, ¿no? Acá, la pimienta, el comino, hoy en día que es muy usado, como mencionabas, la mejorana, el tomillo, muchas plantas que no había aquí y que hoy en día se utilizan también mucho para sazonar. Y también tomando en cuenta que muchas de las cosas que trajeron no eran estrictamente españolas, sino europeas y asiáticas y de zonas árabes. Ajá, de zonas árabes, principalmente, porque el conocimiento de muchas pautas de saberes de alimentación y salud eran árabes, que ya traían los españoles y se vinieron a implementar. También por la dominación árabe que ellos vinieron. Así es, pues, 700 años no pudieron pasar... No, son en vano. Exacto, desapercibidos. Los árabes son africanos, los árabes estuvieron en España. Exactamente. Entonces, estamos viendo que en realidad mucho de la cocina mexicana, que vemos hoy en día, es toda una mezcla de un proceso histórico, sí de conquista, pero también de intercambios, de resistencia también, de asumir muchos ingredientes, muchas formas de preparación, muchas tecnologías, que en este momento, sobre todo en la colonia, se ve porque no es solamente la visión española, son las de otros grupos que vienen a mezclarse y a tomarse. Un ejemplo de esto, más allá de las comunidades indígenas, lo podemos ver en las zonas nortes, donde nos dicen que en la zona norte, pues, no tenemos arraigo ni fuertes raíces indígenas. Entonces, pues, imagínense, yo soy de Monterrey, de Nuevo León, y uno de los grandes orgullos, pues, ¿cuáles creen ustedes que es? Pues, el cabrito, el cabrito asado. Entonces, cuando tú le platicas a la gente, ¿sabe dónde viene el cabrito? Ah, pues, de nuestros antiguos, de nuestros antiguos, seguro los apaches, ¿no? Y es cultura sefardi, ¿no? Árabe, ¿recuerden ustedes? Árabe español. Así es. Porque aquí no había cabrito. Porque no había cabrito y la manera del pastor, pues, habría que ver si los que trabajaban estas cuestiones de transhumancia y estos grupos rotativos, pues, que tenían esa tecnología. Vas a ver. Claro. Pero sí sabemos que del otro lado existe. Ahorita que entremos de lleno al tema de la cocina ñaño, vamos a hablar de animalitos o de otros, pero estoy hablando de los pequeños roedores, los cacomichtles, las lagartijas, animales que sí estaban aquí, esos sí son los originarios. Y que siguen, y que siguen muchos vigentes. Sí, sí, por supuesto. Y luego, bueno, esto no es este alimento, pero la flor de Nochebuena también es mesoamericana. Una variación. Volvemos, una variación. Ajá, porque es que ese es el problema. Como hay muchos injertos, intercambios y demás, habría que ver. Sí, sí, es que lo que muchas de las plantas que vemos hoy en día, algunas tienen antecedentes de lo que había aquí, pero también se han mezclado, como bien dice Yesenia, y a lo que vemos hoy en día, a lo mejor no la especie como tal que estamos viendo hoy en día, es la que había antes. Puede haberse modificado, puede haberse cambiado, por lo mismo de la entrada de otras plantas, de los injertos, de la manipulación que hemos hecho. Exacto, el gran ejemplo, bueno, aquí tenemos con las variaciones y las tecnologías de los diálogos entre conocimientos, digamos, de lo que se llama como un pool genético y un conocimiento de bagaje que tienen nuestros grupos indígenas, pues pudieron ampliar de un teocinkle, por ejemplo, de un maíz silvestre, una gran variedad de tipos y tienes el maíz de todos tipos y colores, y sabemos que es originario de esta zona y que se ha ampliado a toda la zona sur, centro y sur. Y también, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho, en Romania se encuentran mercados donde hay maíz y se consume maíz, y tú dices, ¿qué hacen allá? Exactamente. Ahora, el maíz que hay, por ejemplo, en Sudamérica no es el mismo maíz que tenemos acá. Son otras variaciones. Y que dependerá precisamente, es en ocasiones, casi siempre cuando hablamos de tecnologías y hablamos de saberes ancestrales y de saberes indígenas, pues hay una problemática, ¿no? Una problemática donde se pretende descartar ese conocimiento. Para nosotros ya no solo son saberes, son conocimientos reales porque tuvieron un proceso empírico, una serie de pasos, de observación y demás, que le llevó a generar ese pool genético con esas variaciones de plantas y animales que los llevaron a generar también, pues la crianza de animales como el guajolote, el cholo escuincle, etcétera. Entonces también tenemos que entender que estos conocimientos locales de alguna manera se quieren ver desplazados, de alguna manera se quieren ver inutilizados, frente, pues a los grandes corsocios de agrosistemas alimentarios que hoy se viven. Y que este es un gran problema y por eso los grupos se están reorganizando, hablando de un patrimonio biocultural en la defensa de sus territorios y sus recursos naturales, sobre todo para lo que es seguridad alimentaria y seguridad en salud, desde lo tradicional. Bien, y recordamos a nuestros amables ciberescuchas, cibernautas, escuchas, auditorio, y comelones, estamos hablando de Entre Tradiciones e Innovaciones de la Cocina Ñañú, con la maestra Lilia Hernández y la doctora Yesenia Peña, estamos aquí en Radio INAH, transmitiendo desde la Colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta, a través de www.radioina.gov.mx. Bien, pues continuemos o enteremos ya de lleno al tema o... ¿Comamos? La de comamos, sacamos los platos. La cocina Ñañú es una cocina ya mestiza entonces, ya por todo lo que hemos platicado, ¿cómo la podríamos definir y diferenciar de otras cocinas como la Veracruzana, la del Cabrito del Norte o la de Yucatán o la de otras regiones, San Luis Potosí? Ajá, bueno, habría que pensar que aunque ya es una cocina, digamos, tradicional, con influencias de todo tipo, sigue conservando elementos, ¿verdad?, como comentábamos. Los elementos nosotros nos referimos primero a la concepción del alimento. El alimento para el Ñañú es necesario, no solamente para su cuestión de constitución como ser, sino también le permite hacer y formar uno con la naturaleza. Dos, hay un reconocimiento de ciclos, ¿no? Otro de los elementos que tenemos aquí, las tecnologías. La gran tecnología por la que se le conoce a las poblaciones Ñañú es el horno de tierra, por ejemplo, y comparte otros elementos con otras tecnologías culinarias que se presentan en toda Mesoamérica. ¿Es lo mismo que el fogón de piso? No, es diferente. Así es otro, bueno, ahorita hablamos. En estas dos tecnologías, pues, el horno de tierra es un pozo que se hace, se ponen unos atados de varas de madera, ¿no?, unas piedras volcánicas y se enciende. Encima se le ponen pencas de maguey, unas de varitas, penca de maguey, con otras pencas de maguey se tapa el alimento, se ponen como unas tierra, tierra y se deja ahí hasta que se acabe, ¿no?, el atadito. Después se saca toda la tierra, todas las cosas y se saca el alimento ya empencado y listo para preparar. Mientras que el fogón al ras del piso, estamos hablando de tres piedras blancas que se ponen rojas al momento del fuego, que también se le llama tenamazcle. Y en la zona ñañú se le conoce como ñui, que esta es la cocina como más básica y tradicional en términos del recurso del fogón. Bien, ubiquémonos geográficamente para la gente que nos escucha sobre de qué región estamos hablando. Estamos hablando de Hidalgo, de una región específica del estado de Hidalgo que abarca tal vez otros estados o no. En este caso estamos hablando del Valle del Mezquital, que está ubicado en el estado de Hidalgo, exclusivamente en el estado de Hidalgo, está formado por 29 municipios, que son, ¿por qué se le conoce al Valle del Mezquital? Porque ahí hay población indígena ñañú u otomí, como se le conoce de otra manera. Estamos hablando de una zona con un ecosistema semidesértico, salvo algunas zonas o regiones de sierra, pero son pocas, la mayoría semidesértica. Y esa es parte crucial para entender la cocina ñañú, porque es un lugar donde aparentemente no habría que comer por la escasez de agua. Es una zona muy árida, hay escasez de agua, solamente siembran, bueno ahorita ya hay riego, ahorita ya hay zonas de riego, pero originalmente era una zona donde solamente se producía por temporal, el maíz, el frijol, la calabaza temporal. Y eso, este contexto ecológico generó estrategias en la población ñañú para poder consumir el resto del año. ¿Qué se hacía si ya no había maíz o si no se daba? ¿Qué tal si las lluvias escaseaban? Y de ahí estamos hablando de una cocina, donde vamos a ver elementos que son muy relacionados con los ciclos de la naturaleza, con la recolección, con la casa, aparte de lo que se pudiera dar de agricultura debido a la escasez de agua. Y que todo eso conformaba un calendario, un calendario agrícola, un calendario que iba muchas veces de la mano con eventos astrológicos, con la luna por supuesto, entre otros, y que a este calendario se le suma, obviamente, como en todas las culturas indígenas de la zona, se le suma también las festividades rituales que se van sobreponiendo. Uno de los grandes ejemplos es las festividades rituales patronales, que es en este caso uno de las que varía de acuerdo a la región, pero de la que vamos a platicar hoy por la reconocida Feria Gastronómica del Valle del Mezquital es Santiago de Anaya, que su patrón es Santiago, ¿no? Santiago Apóstol. Y pues la otra es el día de muertos, y entonces este conocimiento empieza a brindarnos elementos de pensar que existe un alimento cotidiano, el que se come todos los días, un alimento que se puede comer de inmediato, como comentábamos de antesala, antes de empezar, ¿no? Voy caminando, pateo un maguey seco y salen unos chinicuiles, pues órale, pues éntrale, te guardas uno y te comes otros, ¿no? Un alimento inmediato, un alimento tradicional que tiene toda esta cosmovisión de los grupos y estos intercambios, y un alimento ritual que obedece a estos calendarios específicos y tiene un valor simbólico para ciertos eventos. Y el alimento de fiesta. Ah, y por supuesto, con estas festividades, un alimento de fiesta. Sí, las fiestas para también cuestiones de bodas y demás, que esa parte también. Y se van integrando, ¿no? Para la gente que nos escucha, la Feria Gastronómica del Valle del Mezquital, en Santiago de Anaya, que estaban mencionando, este lugar está entre Ismiquilpan y Actopan, hay una desviación a Santiago de Anaya. Y la fiesta se hace cerca de la Semana Santa, en abril. Sí, ahora ya es en la Semana Santa, el fin de semana de Semana Santa. Ah, en esa misma Semana Santa. Anteriormente era el primer fin de semana de abril, pero se modificó apenas después de 30 años y ahora ya coincide con el fin de semana de la Semana Santa, el primer fin de semana de la Semana Santa. Y llegan a participar actualmente más de mil mujeres y un 2% de hombres. Pero los hombres están participando, ¿no? Sobre todo los hombres van y participan con cuestiones de bebidas, los pulques, los curados, algunos vindos. Los suaves, los fuertes, los curados, claro. Exactamente. Y no hemos mencionado, perdón que me eche un poquito para atrás, elementos fundamentales como el nopal y el maguey. El maguey, ahí son cruceros. El maguey, que es una maravilla que sirve desde material de construcción y se come, se utiliza todo. ¿Puéramos platicar sobre el maguey primero? Claro que sí. De hecho, el maguey es considerado, cada zona tiene como su árbol o planta maravillosa, ¿no? En la zona del Valle del Mezquital, bueno, se le reconoce por los mezquites, ahora escasos, ¿no? Muy escasos cada vez más. Pero principalmente por el maguey. En la entrada de los españoles se le consideró el árbol de las maravillas. Porque el maguey te daba casa, podías poner a secar y doblar las pencas para hacer tus casas, te da vestido, porque con él podías sacar el istle y poder hacer tu hallate, tu ropa. Te da también sustento en el sentido de los intercambios de la jarcia, es decir, de todo lo que puedes preparar de escobetillas y todo con él. Para cuestión medicinal es muy útil, por ejemplo, uno de los casos que nos comentaban es que una vez que tallas todo el pulque, ¿no? Lo sacas, lo pipeteas y lo sacas, lo que queda del meshal, el resto, lo mezclas, ajá, con pulque nuevo, ajá, fuerte, con pulque nuevo, perdón, fuerte. Y se lo das a un agente para las cuestiones de rabia. Para las cuestiones del destete, el pulque fuerte te lo pones en el pezón y al niño no le gusta. Ajá, para la cuestión de vitaminar al niño le das agua miel y dicen le falta un grado para hacer carne. Entonces empezamos a ver todos los usos curativos que tiene el, 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 y alimenticios que tiene precisamente el maguey. En cuanto a los usos alimenticios del maguey, ¡uy! Hay una... Falta la flor, el quiote, el volumbo. Falta la flor, podemos empezar con la flor que es el, el, el gualumbo o golumbo y ese se puede guisar. ¿Golumbo o gualumbo es inestinto? Es que de acuerdo a toda zona, de la zona del Bahía del Mezquital, en Izmiquilpan se le llama de una manera y hay una variación en Santiago, etc. El yaño no es homogéneo, sino hay particularidades y modismos. Bueno, tenemos ese, el quiote que se puede asar y comer con su salecita, chilito, limón. Tenemos también de la penca, se saca el shishi para hacer mecates o se saca su oblea, que es el shimbó para hacer michotes. Claro, la telita, la membranita. Exacto, para hacer michotes. De la penca, cuando ustedes ven la penca toda manchadita, ¿no? De negro, es que anda horadando por ahí un gusanito blanco, la chicharra blanca del mezquí, del maguey. ¿Son las cacas de chicharra? No, esta es la chicharrita, esta es la chicharrita, esta es para comer frita, hacer salsa, lo que quieras. Ahora bien, cuando tú ves que hay gotas de miel a lo largo de la penca del maguey, esas se agarraban de antaño y eran las golosinas de los niños ñañú, eran las gomitas dulces y esas son las cacas de la chicharra del maguey. Ahora bien, si el maguey está seco, pues tú lo puedes escarbar y encontrarás chinicuiles, que es el gusano rojo del maguey. Pero no solamente eso, alrededor del maguey que nacen, los hongos. Hay dos tipos de hongos, un hongo negro, un hongo rojo, que también son combustibles. Sí, se dan ya más en la temporada de lluvia, entre julio y octubre, que es cuando cae lluvia, desde junio a veces, cuando cae lluvia en la zona. Y ahí están los hongos que también son muy usados para consumo. Y cerca del maguey, o en zonas donde hay muchos arbustos, pues del escamol. El escamol que también es muy aprovechable. La miel del maguey, que no se produce tanto, porque eso implica sacrificar a todo un maguey. Por eso no se usa mucho hacer la miel de maguey. Pero cuando se hace, además de que es muy buen alimento, porque viene del aguamiel, precisamente, que tiene tantas propiedades nutricionales. También es muy bueno para enfermedades que son del pecho y la garganta. Y personas que tienen diabetes pueden consumirlo muy bien, porque no tiene un grado muy alto de azúcares, por ejemplo. Entonces, la miel de maguey, incluso ahorita, para cuestión alimenticia, para personas diabéticas y para los alimentos kosher, que se le llama, usan mucho la miel de ágave o de maguey. ¿El instrumento para sacar el aguamiel? Bueno, primero se quiebra. Es una barreta. Ah, perdón, el aguamiel. ¿Cómo te refieres? Sí. Ok. Bueno, primero hay que quitar, despencar unas hojas, hacerle un hoyito. Después de que se hace el hoyito, hay unas cucharillas para raspar, raspar bien, se quita todo el bagacito, se tapa con una pierna, al día siguiente vas y ya encuentras el aguamiel, lo pipeteas con el acocote, lo absorbes, pero hay que tener cuidado porque te enguichas. Enguichas, enguicharse quiere decir que te pueden salir granitos o irritaciones porque es fuerte, hay todavía que, este, como quebraste las pencas del maguey para poder hacer el agujero, la savia del maguey puede quemar a pieles sensibles. Entonces, ya después de que lo pipeteas y lo sacas, obviamente hay bacterias, algún insecto que cayó, algún metoro que fue a tomar el aguamiel o algún tlacuachito que se fue a empulcar ahí, ¿no? Y por lo tanto, al aguamiel hay que hervirlo. Perdón, ¿qué es el metoro? El metoro es como un cuyo o un hámster, como nos conocemos. Es una ratita grande. Es una ratita grande, pero tiene colores blancos con amarillo y sí no tiene colitas, por eso les digo, es como un cuyo, es como de ese tamaño, de hecho es comestible. Y déjenme decirles que hay un mito de origen que habla del pulque, de cómo el ñañú aprendió a sacar el pulque y este ha sido recuperado por Jesús Salinas Pedrosa. Y él dice, la gente de antes decía que este, la rata del campo, el metoro, fue el que en un principio enseñó a raspar el maguey por el aguamiel. La gente no sabía hacer el pulque ni beberlo. Se dice que unas personas andaban por el campo y vieron un maguey con un hoyo. Tenía un hoyo en el centro y tenía un líquido, posiblemente esta gente tenía sed. De todos modos, uno de ellos probó el líquido que encontraron ahí, se dio cuenta que era dulce y lo tomó todito. En aquel tiempo habían muchos magueyes con mucha aguamiel. Estas personas querían saber quién había hecho el hoyo, es decir, quién lo había limado. Miraron alrededor y vieron que una rata grandota de campo llegaba a beber el aguamiel. De esta manera supieron que probablemente era la rata de campo que había excavado el hoyo en el maguey. Fue entonces cuando aprendieron que los magueyes producían el aguamiel. Después la gente raspaba el maguey. Sabían sacar el corazón del maguey y hacer el pulque, pero la gente siempre da gracias a la rata de campo porque fue la primera en raspar el maguey. Y esto nos va metiendo, muchachos, en esta relación que hay del animal como un ente, como un intermediario entre la naturaleza y el hombre. ¿El metoro es el cacomisle también? No, son diferentes. Tampoco. Son diferentes. Es que son muchos. Es que son muchos animales, ¿no? Bueno, ahorita que estás haciendo mención como de algunos de los animales, para quienes nos están viendo, es que estamos hablando, en la cocina ñañú, estamos hablando de un aprovechamiento de una serie de plantas y flores. Por ejemplo, se consume la flor de maguey, que se conoce con el nombre de gualumbo o golumbo, la de sábila, la de pitahaya, todas estas son cactáceas, la de pitahaya, la de mezquite, bueno, esas apartes que estaba hablando, las cactáceas, la de cardón, la de nopal, por ejemplo, entre las principales. Además, la de mezquite, la de huisache, que ya son otro tipo de arbustos, ¿no? Por ejemplo, entre ellas. La flor de mayo también se consume y la flor de colorín, son flores que se consumen. Estamos hablando de también plantas, como toda la serie de quelites o quintoniles, que los conocemos, que hay quelite cenizo, quelite verde, la malva, el amaranto, todas estas son la selga, la lengua de vaca, etc. Estamos hablando de insectos, como es el chinicuil, la chicharra. Chicharra hay de maguey, de encino y de nopal. Hay varias. Estamos hablando de los caracoles. Las cochinillas. Las cochinillas de humedad, la de tierra. La cochinita esa que es cebolita cuando la agarramos, esa se consume, por ejemplo. El shongwe. El shongwe, que el shongwe le llaman, unos le dicen gusano de mezquite. Eso es realmente una chinche. Es una chinche. Es la tantaria, que se dice así en Querétaro. Exactamente. Que también se consume, ese es muy, muy consumido. El escamol, por supuesto, que es por excelencia. Estamos hablando incluso de las larvas de avispa y de abeja, que también se consumen. Y los panales también se consumen. Y de ahí nos vamos a una serie de reptiles, como la lagartija. El satí. O shinkoyote, que también le dicen. La escama de pescado. Exacto. Que le llaman lagartija escama de pescado. Unos colores muy brillantes en la pancita y le llaman de escama de pescado. Exactamente. La víbora de cascabel. Dijiste los dos nombres, perdón. Satí o shinkoyote. O shinkoyote. O sin náhuatl y el náhuatl y el náhuatl y el náhuatl. Y el otro de ñaño. Exactamente. La víbora de cascabel, aunque ahorita está en desuso su consumo, precisamente para preservarla, porque está en riesgo de extinción. Y otra serie de víboras que también se consumen. La casera. La casera, la maicera, la de aire también, algunas. Y de ahí nos vamos a una serie de mamíferos. Bueno. El metoro, tan mencionado, el cacomistle, el tlacuache. Que es un zorrito chiquito. Ajá, es como un... Ajá, es exactamente. El tlacuache, por supuesto. Armadillo que ya casi no se consume también para su preservación. Pero que hay que tener en cuenta una diferencia en el armadillo. Hay dos tipos de armadillo. Un armadillo que tiene la lengua negra bifulcada. Y un armadillo que tiene la lengüita rosa sin bifulcación. Entonces, el armadillo negro tiene un vector que dicen que da lepra. Y el otro no. Entonces, ellos son muy cuidadosos en distinguirlo para evitar eso. Y bueno, aquello sabe a carne como tipo cerdo. Y lo hacen en su concha. Y un sabor muy fuerte. Muy fuerte. Exactamente. Bueno, el tlacuache no es mamífero, pero para ellos... Es un marsupio. Lo consideran como de toda esta serie de animales que se consumen. Este coyote, que también ya casi no se usa en su consumo. Zorra, que también ya casi es una pache. Y el coyote en el consumo, aparte, tiene una cuestión ritual y también simbólica muy fuerte. Porque, pues, muchos dicen que el coyote, su carne, en el pene tiene hueso y lo quieren. Quieren los tres pelos de la cola también. Quieren los pelos de la ceja. O sea, se penetra, se compenetra con otro tipo de creencias en la región. Ajá, aparte del alimento. ¿Felinos? Sí. Sí, el gato montés acostumbrada. Ahorita ya no. ¿Venado? Tampoco. En la zona es que prácticamente no había, porque como es una zona árida, en la zona de sierra sí había un poco de venado, pero no se acostumbraba mucho a su consumo, en realidad, del venado. La ardilla, la ardilla que es de tierra. La voladora no, es la de tierra la que comen. Y es genial, en el libro ustedes van a encontrar que con la ardilla se hacen munguis, es decir, los cueritos blancos, como los cueritos blancos que se comen del cerdo, pero de ardilla. Y se hace chicharrón, como bien dice Lili, de la ardillita. Es una delicata escena, aparte de ardilla empulcada, rellena, rellena de insectos o de flores. Claro. Adelante. ¿Qué más? Aves, estamos hablando del águila que esa se acostumbraba, ahorita también ya no, para preservarla. Y también tenía un sentido ritual, cocinar el águila. Las coconitas, las coconeras, las jongas y una serie de pájaros silvestres, que no necesariamente tienen un nombre específico, pero se lo conocen como pájaros silvestres, que también se consumía mucho. Codorniz, también la codorniz, porque en la zona hay codorniz, el guajolote, por supuesto. Y bueno, ya también está introducido el consumo de gallinas, por supuesto. Y aquí algo bien interesante también, pues en el libro que va a salir en el de la colección de cocina indígena y popular, de tradiciones de la cocina ñaño del Valle del Mezquital Hidalgo, pues ahí ponemos por primera vez nuestra receta de correcaminos. Correcaminos. También la acaban de introducir. ¿Había o hay correcaminos en la zona? Hay correcaminos. Y bueno, dentro de eso también ellos tienen una cuestión que le llaman la comida del cazador. Entonces, en la comida del cazador, de las innovaciones y también de las prácticas antiguas, es una fusión. Agarran la gallina o cualquier pájaro o correcaminos que agarren. Lo llenan, primero que nada, así con sus plumas y todo, lo llenan como de un lodito. Hacen un agujerito, ponen como si fuera hornito de tierra, ponen ahí el animalito, lo meten en una penquita de maguey también, lo ponen ahí, le llenan de tierra y se van a la cacería. Después terminan, hayan cazado o no, regresan por ahí, cuando les da hambre, lo abren y ya está cocido. Y ya nada más empiezan a comerlo de adentro. Ningún perro, ningún gato, ningún nada se lo agarra. Así es. Entonces, esto es la comida del cazador. A ellos le llaman así. Y con tecnologías muy sencillas, o sea, que pueden ir desde cuestiones muy sencillas como esto que acaba de mencionar Yesenia, muy en el momento, que lo calientas, que lo entierras en lo que haces tus actividades y después regresas a consumirlo, hasta cuestiones ya más elaboradas, usando otro tipo de tecnologías. Se me olvidaba mencionar el choconoscle y toda la serie de tunas que también consumen, el nopal, por supuesto, y un mamífero que me faltó crucial, que se consumía y ahorita ya no, que es el murciélago. Así es. El murciélago. El murciélago. En el nuevo libro de cocinas indígenas y populares metemos una, fíjense qué interesante, una receta de murciélago del palmar que está muy cerca de la zona de donde están las grutas del Sotsafi, ahí en Santiago de Anaya. Más la persona nos pidió que no pusiéramos el nombre, porque si poníamos el nombre, entonces iban a decir que él era muy miserable y muy pobre, porque siempre se ha pensado que estos alimentos eran de la gente pobre, ¿no? Entonces, esta receta del murciélago en tiempos de privación de recursos, ¿no? De no sustentabilidad, pues versa de la siguiente manera. Al murciélago, que es el pequeño de esa zona, el que come nada más insectos y pequeños pólenes, ajá, se agarra, se tatema, se queman para que se le quemen sus pelitos, ajá, se abre a canal, se lava, se le sacan sus intestinos. Las vísceras. Exactamente, se corta en pedacitos y se pone a cocer por un lapso de dos a tres horas en agua con cal. Una vez que se termine ese cocimiento, lo sacas, lo enjuagas, lo puedes sellar con un poco de grasa para poder hacerlo en chile guajillo. O lo puedes desmenuzar para hacerlo en ensalada. Es decir, lo que es imperioso del ñañú es como esas tecnologías que aplican para diferentes animales. Nos quedan seis, siete minutos apenas y nos falta mucho por hablar. Yo quisiera mencionar un tema que seguramente los que nos escuchan dirán que por qué no le hemos tocado, la barbacoa. Obviamente la barbacoa ahora se hace con borrego, pero supongo que la barbacoa, por todo lo que me platican, antes se hacía con otros animales, antes que hacerla con borrego. ¿Cómo qué barbacoas hay? Bueno, es que el nombre de barbacoa es más contemporáneo, la tecnología de realizar precisamente. Con horno de tierra, con pencas, con pencas y no necesariamente con carne, también con vegetales. Sí, tenemos sacatamal de flores. La tecnología como tal se usa para muchas cosas. Esto de horno de tierra con pencas de mague se usa para muchas cosas, para el sacatamal, se usa para flores, para nopales, y tienen ese sabor, ese sabor característico de las pencas. Ahora bien, la barbacoa como tal, ya como la conocemos hoy en día con esta tecnología del horno de tierra, ¿con qué carnes? La hemos visto, bueno, con chivo, con borrego, con cabra, no me acuerdo también con otro, a veces con res, también con pollo. Con pollo, con tlacuache, la hemos tenido con pescado, de las cuatro carnes también, dependiendo la región, con carnero, de vaca también, etc. Pero aquí uno habitualmente cuando ve la barbacoa y que tienes la olla de este caldito, nosotros cuando hemos visto que hacen las barbacoas con esa tecnología, sale una ollita chiquitita, pero de esa ollita chiquitita la echan a algo más grande para hacer el concentrado que sirve para hacer el jugo. Pero lo importante también de todo esto es que precisamente hay una serie de alimentos que como ya vimos, tienen una base de corte prehispánico totalmente, también las tecnologías, pero hay innovaciones. Tan hay innovaciones que empezamos a encontrar en la zona postres, los postres es una palabra nueva para la alimentación indígena, totalmente nueva, las sopas es también algo muy nuevo. Entonces lo empiezan a integrar y empezamos a ver una serie de variaciones, como por ejemplo, mousse de choconostle, empezamos a ver gelatina de aguamiel, de pulque, empezamos a ver de nopal, empezamos a ver panes, panes de tuna, panes de viznaga, panes de choconostle con escamoles, curados, el curado muchachero que le llaman, que es el pulque fuerte, curado con escamol, seguro le dicen muchachero porque seguro te salen cuates, de por sí el pulque tan energetizante más aquello, el pan de pulque, muy reconocido para sobre todo para las cuestiones rituales, para las fiestas patronales, y encontramos innovaciones interesantísimas, como la pizza ñañú, platícanos Lili de la pizza ñañú. Sí, esa fue una innovación que presentaron en una de las ferias gastronómicas, es muy interesante, porque se llama pizza, pero porque tiene la forma de pizza, pero los ingredientes son realmente tradicionales. Entonces, en lugar de esta masa de pan de trigo que se hace, es una tortilla, de maíz, pero un poco gruesa, por supuesto, un poco gruesa, en lugar de la salsa de jitomate que estamos acostumbrados, era salsa de choconostle, ¿no? El queso, pues ese sí fue de cabra, porque pues queso aquí no había en el sentido de que no había, no se usaba ese consumo de esa manera, pero lo que llevaba encima, que estamos acostumbrados a que lleven embutidos y otras cosas, era interesantísimo, porque eran todos los insectos que consumen, es decir, shongue, chicharra de maguey, de encino, de nopal, chinicuiles y escamol, eso era... Cuando nosotros vivimos una mordida aquello, porque de repente tú dices, va a pasar, no va a pasar, ¿no? Porque te hablan, los escamoles te sube la bilirrubina, ¿no? O sea, te dan ganas como de ponerte en cróspida, entonces, le das una mordida a aquello, y la verdad, yo sentí un calor muy fuerte, es muy energetizante, muy energetizante, más allá del aspecto sexual que se le atribuye a ciertos alimentos, energéticos, sobre todo a la alimentación y añú, tiene ese poder, que es altamente energetizante por el contenido proteico de los insectos, y mineral que tienen los insectos, y si a eso le das un litro de pulque en una jícara que te lo entregan, imagínate, entre aquello y esto... Suave, fuerte o curado. ¿Cuánto tiempo les ha llevado esta investigación? ¿Todavía están investigando o ya lo concluyeron? No, es una investigación permanente, llevamos en la zona ya casi 20 años. 20 años. Sí. Somos comedios. Hay que anunciar los libros, por favor. Yo lo digo, Lili, por favor. Hay dos libros, uno que ya había... bueno, están saliendo casi al mismo tiempo, ¿no? Uno es Olores y Sabores de la Cocina Añáñú, Valle del Mezquital Hidalgo, editado por Conaculta Ina, con nuestras autoras aquí presentes. Y el otro es dentro de aquella colección que tiene Conaculta de Cocina Indígena y Popular, el número 63 de esa colección, se llama Tradiciones de la Cocina Añáñú del Valle del Mezquital. Se llaman muy parecidos los libros, pero hay que buscarlos, hay que buscarlos. Claro, en el primero ustedes van a encontrar precisamente toda la cuestión desde lo prehispánico a lo contemporáneo de lo que ha sido la cocina añáñú, entendida en su concepto más amplio, la cocina, y esta relación entre hombre, naturaleza, sociedad, más un cúmulo de 350 recetas. Y en el segundo libro ustedes encontrarán algo interesantísimo, que ya será para otro programa poderlo hablar, la patrimonialización, lo que es la cocina como patrimonio inmaterial de la cultura. Y también ahí estamos hablando de las cuestiones de resistencia y asimilación sobre la alimentación, y ahí también van a encontrar cerca de 290 recetas, donde van a encontrar unas innovaciones exquisitas en los postres, en las sopas, en las salsas, pero también una serie de alimentos que no habíamos encontrado hasta el momento, como es el murciélago, como es el tejón, como es el correcaminos, que ahí se integran. Y todas las recetas de ambos libros son diferentes. Pues con toda la pena, aquí terminamos. Muchísimas gracias por su participación. Al contrario. Gracias por la invitación. Con hambre. Todos los jugos gástricos fluyen. Es como dicen en el valle, todo lo que corra. Y vuela a la cazuela. Ah, todo lo que corra y vuela a la cazuela. Vuela a la mesa y a la cazuela. Muy bien. Muchas gracias Lili Hernández y Lisenia Peña por esta conversación. Como siempre es un deleite hablar con ustedes, no solo de comida, sino el deleite de la plática. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Hasta pronto. Pues de esta manera nos despedimos de aquí desde la conducción, un servidor Juan Stack a nombre de Radio INA. Doy por terminada esta emisión que fue posible gracias a la generosa participación, como dije ya, de Yesenia Peña y de Lilia Hernández, hablando sobre entre tradiciones e innovaciones de la cocina ñañú. Gracias también a nuestros escuchas, a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Agradecemos, como siempre, el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Fue una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a cargo, a través de la Subdirección de Radio, a cargo de Gabriela Marentes, una producción de Vanivaldo Morales, en los controles técnicos Javier Cortés. Gracias y hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto Nacional de Antropología e Historia